Ya estamos en directo de nuevo las 12, estamos ya en la medianoche y seguimos contando votos, seguimos con el escrutinio. A estas horas les tengo que contar cómo están las cosas en las elecciones autonómicas. 74% de los votos ya contados se mantiene, lo que les decía hace unos minutos, el Partido Socialista habría ganado las elecciones con 34 procuradores, el Partido Popular se queda con 32, Ciudadanos obtiene 11, Vox entra en el Parlamento Autonómico con un representante, Podemos Eco, uno de los derrotados de la noche, se queda con un representante, no es de hecho ni el parlamentario por León, es decir, que no tiene escaño Pablo Fernández, la UPL mantiene su representante y entra también en el Parlamento Regional por Ávila el partido de Jesús Manuel Sánchez Cabrera y estamos, como les digo, al 77%. Quien ha perdido la representación también es Izquierda Unida, el candidato de Castilla y León en marcha, al que escuchábamos antes de la pausa para la publicidad anunciar que en la próxima reunión de su Consejo Regional presentará la dimisión después de estos pésimos resultados para su formación, para Castilla y León en marcha, para la marca con la que se presentaba Izquierda Unida a estos comicios autonómicos. Esa es una de las noticias, seguro que no es la única, se ha dejado esta noche y que tendremos que analizar. Y ya les presento a mi última tanda de tertulianos con los que espero aguantar aquí hasta que, no digo que Dios quiera, pero hasta que quieran los políticos sobre todo. A mi izquierda, Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, de Noctámbulo. De Noctámbulo, a su lado, Pablo Álvarez. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, aquí aguantaremos hasta que quieran. Y a mi derecha, Alejandro Menéndez. ¿Qué tal estás? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, yo soy búho, o sea que estoy en mi salsa. Así es, bueno, y lo primero que ha hecho Ernesto Escapa nada más sentarse ha sido enmendarme un error porque es verdad que el Partido Socialista no ganaba las elecciones autonómicas en nuestra comunidad desde 1983. Decía yo desde 1986. Desde 1986 no había ganado unas elecciones en conjunto en Castilla y León, pero esa tendencia se cambió el 28 de abril cuando logró ganar en las elecciones generales. ¿Qué queréis decir? Bueno, si queréis vamos a repasar los datos de las municipales porque prácticamente está cerrado el escrutinio y ese es el caso de Ávila. Por Ávila, la gran sorpresa de la noche habría ganado las elecciones con 11 representantes. Creo que nos podemos ir hasta Palencia a escuchar alguna valoración. Creo que sí, que lo podemos ir. Vamos hasta la sede del Partido Socialista, donde está nuestra compañera Alba Domínguez. Creo que ya tienes a Miriam Andrés, la que puede convertirse en función de los pactos en nueva alcaldesa de Palencia. Alba, buenas noches. Buenas noches, Juanma. Pues el Partido Socialista ya está en plena celebración porque ha ganado las elecciones aquí en Palencia y Miriam Andrés, que ya está con nosotros, puede convertirse en la próxima alcaldesa de la ciudad. Miriam Andrés, lo primero enhorabuena. Muchas gracias. Ha ganado el Partido Socialista las elecciones a nivel municipal, también la representación autonómica y también es la primera fuerza a nivel europeo aquí en Palencia. Sí, la verdad es que se va consolidando la alternativa real que representa el Partido Socialista en una provincia como Palencia a todos los niveles. Lo hicimos hace un mes en generales y hemos vuelto a hacerlo en europeas, en autonómica, siendo la fuerza más votada, aunque hayamos quedado a tres procuradores empatados con el Partido Popular y, cómo no, revalidando algunas de las alcaldías más importantes de esta provincia, pero sobre todo teniendo opciones más que reales a recuperar la capital. Creemos que eso era nuestra espinita, que la verdad no esperábamos tampoco un caudal de confianza tan importante. Han sido tres concejales los que hemos subido más de 2.900 votos respecto de hace cuatro años, un 38% en un escenario muy fragmentado políticamente. Por lo tanto, todos son satisfaciones, ¿no? Satisfaciones moderadas porque ahora viene la segunda parte y hay que conformar una mayoría suficiente para poder arrancar la legislatura a partir del próximo 15 de junio, ¿no? ¿Qué esperamos? Sentarnos con todos, hablar y buscar el interés general de los palentinos. Los ciudadanos no piensan en pactos cuando votan. Han pensado en un cambio para Palencia y nosotros lo que vamos a hacer es liderar esa opción de cambio, hablar con todas las fuerzas y ver qué se pone encima de la mesa, intentar no defraudar a nadie y ser gobierno en la capital. Pues, Miriam Andrés, que puede convertirse en la primera alcaldesa de la capital. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a nuestra compañera Alba Domínguez. Gracias, por supuesto, Miriam Andrés. Es emoción, entiendo que contenida, satisfacción, porque evidentemente los resultados ahí están. Ha ganado las elecciones municipales en Palencia, puede convertirse en la primera alcaldesa de esta ciudad, de Palencia, pero claro, habrá que estar pendientes, muy pendientes de los pactos, porque a estas horas alguien se atreve, de los que están aquí sentados conmigo en esta mesa, a decir cuáles pueden ser los pactos que se pueden vaticinar en los próximos meses, en las próximas semanas, evidentemente. Tiene que ser en semanas. Yo no me atrevo y además creo que va a depender de cada uno de los municipios donde se tenga que negociar. Ahí será clave un poco la relación que hayan mantenido Ciudadanos, que tiene todas las llaves, todas las llaves están en manos de Ciudadanos y la duda es cómo ha sido la relación con los anteriores socios de gobierno, que casi siempre ha sido el Partido Popular y si quieren cambiar de compañero de baile. Bueno, vamos con uno de los grandes triunfadores de la noche, con el que va a seguir siendo alcalde de Zamora y ahora lo va a ser además con mayoría absoluta, Francisco Guarido. Cristina Calvo está con el alcalde. Cristina, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues sí, aquí estamos en la sede municipal de Izquierda Unida en Zamora con el alcalde, con Francisco Guarido, que para que os hagáis una idea venían de ocho concejales en el anterior mandato y en estos momentos tienen 14 concejales. Francisco Guarido, muy buenas noches. ¿Cuáles son las primeras sensaciones? Buenas noches. Bueno, son buenas sensaciones. La gente ha confiado en nosotros y ahora de lo que se trata es de pensar ya en la semana que viene y en el trabajo que nos espera. Yo creo que hasta aquí hemos llegado con este éxito por el trabajo que hemos desarrollado y por lo tanto con lo que hemos venido diciendo en la campaña, trabajo se añade a más trabajo. Las sensaciones son buenas y la gente ha sido muy generosa con nosotros. Damos las gracias a todos los votantes, pero también a todos los militantes de Izquierda Unida y de Zamora, que es gente esforzada y que se lo ha currado mucho. Sí, la verdad es que hace cuatro años esos ocho concejales ya nos sorprendían. 14 concejales mayoría absoluta para Izquierda Unida en Zamora Capital. Para vosotros incluso, me imagino que sea también una sorpresa agradable para vosotros. ¿Cómo lo tomáis? Lo tomamos bien. Para nosotros el techo siempre ha sido la última elección. Nos parecía que en el 2007 habíamos conseguido el techo, después en el 11, después en el 15 nos pareció ya extraordinario lograr la alcaldía y ahora con 14 nos parece algo que no lo podíamos pensar. Pero eso tiene una lección y es que en la política se pueden hacer cosas y no todo está hecho en favor de los de siempre, sino que a veces hay sorpresas como esta. Por lo tanto, también es animar a la gente para que participe en política por las que las cosas pueden cambiar, a veces con situaciones inesperadas como la que tenemos en estos momentos, pero es en base a un trabajo que se ha hecho y sobre todo a un compromiso de los militantes y simpatizantes y de la propia candidatura de Izquierda Unida. Muchas gracias Francisco Guarido. Buenas noches y que sigan la fiesta aquí en esta sede de Izquierda Unida. Buenas noches. Gracias Cristina Calvo. Evidentemente uno de los lugares donde más motivo de celebración hay es en la sede de Izquierda Unida en Zamora porque este triunfo de Francisco Guarido ha sido contundente. Una compañera zamorana ya le veía como próximo candidato de esta formación a la presidencia de la Junta. Dentro de cuatro años nos podemos ir hasta la consejería de presidencia donde en estos momentos comparece el consejero José Antonio de Santiago Juárez. Escuchamos. Vox, un procurador. Podemos, un procurador. UPL, un procurador. Y por Ávila, un procurador. Bueno, la verdad que los ciudadanos han querido esta foto electoral, han querido un escenario diferente en las Cortes de Castilla y León y mañana empieza un tiempo nuevo, un tiempo de pactos, un tiempo donde hay que poner mucha inteligencia, donde hay que poner a los mejores para sacar adelante esta comunidad como ha sido sacada hasta ahora. Empeza un tiempo diferente que nos obliga a todos a ser diferentes porque los ciudadanos han querido esta nueva configuración del Parlamento. Pero insisto, felicitar al Partido Socialista de Castilla y León por haber ganado, porque ha ganado las elecciones en nuestra comunidad. Bueno, pues se levanta José Antonio de Santiago Juárez, tampoco se le veía demasiado contento ni muchísimo menos. No lo tiene que estar, tanto por los resultados de su partido en las autonómicas como por los resultados de su partido en Valladolid. Él era el número dos de Pilar del Olmo a la Alcaldía de Valladolid. Nos vamos con Verónica Rodríguez hasta Burgos. Verónica, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Juanma. Pues aquí en la sede del Partido Socialista, en el Hotel Silken, donde están celebrando todos los socialistas que el PSOE ha sido la mayor fuerza votada política en Burgos después de 16 años. Estamos con el que puede ser el futuro alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Emocionado, ilusionado y profundamente agradecido. A esos más de 30.000 vecinos y vecinas de nuestra ciudad que han depositado su confianza y toda la ilusión en el Partido Socialista, protagonizando una victoria electoral histórica. Y es que nunca habíamos ganado unas elecciones municipales como tampoco habíamos ganado hasta hace un mes unas elecciones generales en nuestra ciudad. Y esto significa que el escenario político en Burgos ha cambiado y es indudable que el cambio político en el ayuntamiento se tiene que producir a través de un partido socialista que debe liderarlo. Un cambio político que se puede producir el próximo 15 de junio, cuando se constituya en el Pleno la nueva legislatura, aunque Daniel de la Rosa no está cerrado a futuros acuerdos. No cabe duda. La victoria ha sido incontestable. El Partido Socialista está llamado, como digo, a liderar ese cambio, a liderar el gobierno. Pero se deben establecer todas las conversaciones necesarias desde el primer momento, demostrando también que somos un gobierno, queremos ser un gobierno, que cambie el comportamiento de lo que ha sido este ayuntamiento durante estos años. Mano tendida, consenso con todas las formaciones y, por supuesto, recabar esos apoyos que nos garanticen, evidentemente, que en el Pleno de Investidura, en el Pleno de Constitución, se pueda conformar esa alcaldía para el Partido Socialista y ese nuevo gobierno progresista. Pues ganas de felicidad aquí, desde el Hotel Silken de Burgos, con todos los afiliados del Partido Socialista. Gracias, Verónica González, desde ese céntico hotel de Burgos, con el que es el ganador de esas elecciones. El socialista Daniel de la Rosa nos lo ha recordado por primera vez. El PSOE, que ya llegó a gobernar con Ángel Olivares en 1999, gana unas elecciones municipales en esa ciudad, aunque, evidentemente, habrá que negociar y mucho, habrá que cerrar muchos acuerdos. Vamos a escuchar al presidente del Gobierno de Funciones, a Pedro Sánchez, haciendo su primera valoración. Por la convivencia, por la justicia social, por la limpieza, que apuesta por entenderse y dialogar con todos dentro del marco constitucional y poner o apartar a la ultraderecha que lo único que está planteando es la involución en nuestros derechos, en las libertades y en muchas de las conquistas que se han planteado y se han logrado durante estos últimos 40 años de democracia. Creo que después de este ciclo electoral tan intenso que hemos vivido durante estos últimos meses, después de la moción de censura, con las elecciones generales, ahora con estas triples elecciones, a las comunidades autónomas, a ayuntamientos y europeas, es importante que todos los partidos políticos reflexionen. Tenemos que otorgar un horizonte de estabilidad para garantizar unos avances en justicia social, en convivencia y en limpieza que claramente los españoles han dicho que tiene que liderar y gobernar el Partido Socialista. Y por tanto, dejemos a un lado la dialéctica electoral y pensemos en la mayoría de españoles y españolas que lo que quieren es avanzar, que no quieren retroceder y mucho menos hacer descansar la gobernabilidad de sus gobiernos municipales autonómicos en manos de una formación política que claramente está situada en la ultraderecha y que claramente está planteando la involución. En todo caso, me gustaría terminar como empecé, agradeciendo de corazón a todos los españoles que han votado al Partido Socialista. Agradeciendo también de corazón a todos los ciudadanos que, habiendo votado a quien han votado, han participado en este triple proceso electoral. Y en tercer lugar, agradecer de corazón a todos los candidatos y candidatas del Partido Socialista que han dado lo mejor de sí mismos en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y en Europa para defender esta triple causa de justicia social, de convivencia y de limpieza que estamos defendiendo desde el Gobierno de España y a nivel federal. Y singularmente, me gustaría reconocerlo en la persona que me acompaña, en el Ministro de Asuntos Exteriores, en Pepe Borrell, un gran socialista al cual le debemos mucho y con el que me gustaría dejarles también para que pudiera compartir algunas reflexiones con ustedes. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Ha sido hegemónico en Ávila, con unas mayorías absolutas que superaban en algunos momentos el 60%, pues ha quedado en un insignificante seis concejales en esta ciudad con la irrupción de uno de los suyos, que es Sánchez Cabrera. Oye, ¿qué valoración queréis hacer, Alejandro, de lo que hemos escuchado a Pedro Sánchez? Siendo bastante cauto en lo que es la valoración de los resultados. Me da la impresión de que la cautela viene por las incertidumbres que hay en la comunidad autónoma y en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no?, que no parece que vaya a ganar el bloque del PSOE, digámoslo así, o la izquierda, por decirlo también con una terminología convencional, y eso yo creo que le supone un revés, ¿no?, al Partido Socialista. Bueno, perdona, Alejandro, que te quite la palabra, porque vamos a seguir con nuestra ronda de directos, porque seguimos con nuestras reacciones, nos vamos hasta León, hasta la sede de la Unión del Pueblo Leonés. Entonces, Jesús Rodríguez está con Luis Mariano Santos. Buenas, Jesús, contento, imagino, ¿no?, por haber logrado mantener su escaño en las Cortes Regionales. ¿Qué tal? Buenas noches desde la sede de la Unión del Pueblo Leonés. Pues sí, la verdad es que el ambiente es de satisfacción, porque ha aumentado de forma importante el número de electores que han depositado su confianza en la UPL en términos globales dentro de la provincia de León, con especial atención también a la capital, que multiplicaría su número de concejales, pasaría de uno a dos. Estamos con el Procurador Autonómico, como apuntabais, con Luis Mariano Santos. Supongo que, aunque todavía no se conocen todos los resultados de todos los comicios, el ambiente es positivo aquí. Sí, sí, la verdad es que estamos esperando a cerrar todos los resultados, pero es evidente lo que sí ya podemos decir es que hay por lo menos una subida de dos, tres puntos en cuanto a voto ya escrutado y demás, lo cual nos hace ser, por lo menos, estar satisfechos y un poco cumplir las expectativas que en principio teníamos, ¿no? Había prácticamente una travesía en los últimos años. Apuntaba también el dato de la recuperación del apoyo a la UPL con ayuntamientos importantes de la provincia de León, si no me equivoco, hasta en 12 casos con mayoría absoluta, ¿no? Sí, sí, la verdad es que hemos incrementado muchísimo el poder municipal hasta el punto de que tenemos en estos momentos 12 ayuntamientos con mayoría absoluta y otros 12 con mayoría relativa, con lo cual más otros tantos que tenemos donde tenemos una incidencia importante a la hora de la gobernabilidad de los mismos. Creo que hemos casi duplicado probablemente el poder municipal que teníamos hace cuatro años. Eso es para estar satisfechos, desde luego. Bueno, pues muchas gracias a Luis Mariano Santos por esa valoración, de momento es todo, desde aquí, desde la capital leonesa, desde la sede de la Unión del Pueblo Leones. Gracias Jesús Rodríguez, desde esa sede de la UPL en León, donde Luis Mariano Santos también ha mantenido la prudencia, pero evidentemente ha conseguido mantener su escaño, lo cual es un buen resultado. Y si lo sumamos también al resultado que ha obtenido en el Ayuntamiento de León, donde ha logrado doblar su representación, se queda con dos concejales, lo cual significa también que, en fin, no le han salido las cosas mal en estas elecciones a la Unión del Pueblo Leones, al partido regionalista. Me estabas diciendo algo de Ciudadanos, no sé qué apodo le querías poner al partido de Francisco Igea. Pues creo que es la eterna, no sé si eterna, pero de momento se está convirtiendo en la promesa que no llega a cuajar, es un pavón, un Boyan, un Bale, buscando los símiles futbolísticos, porque siempre apunta a ser el líder, dar el sorpaso, todo tenía a favor, y es un partido que otra vez se ha demostrado, ya ocurrió hace cuatro años, que funciona mejor en las encuestas que en las urnas. Pero va a ser el partido que tiene la llave de muchos ayuntamientos y también posiblemente de la Junta de Castileón, eso es así. Pero al inicio de los análisis apuntabas a esa posibilidad que dejó abierta Paco Vázquez, el secretario general del Partido Popular, de entrar en negociaciones por ayuntamientos, pero con los resultados que está obteniendo en las capitales, estamos hablando de ayuntamientos importantes, donde tampoco está teniendo un peso destacado, pues no creo que pueda entrar a cambiar alcaldías por la Junta de Castileón, porque están teniendo tres concejales, cuatro concejales en unos ayuntamientos, de 25, 27 concejales, creo que a nadie se le podría pasar por la cabeza. Bueno, pero por ejemplo, no estamos en Burgos, pero en Burgos están muy equilibrados, el Partido Popular y Ciudadanos, 7-5. Yo no sé si ese cambalache se podría llegar a dar. Lo que ocurre es que señalaba Pablo ese riesgo, pero el otro riesgo es que quien se ve forzado por sus resultados a pactar, en el pacto puede tener su muerte prematura. Es decir, tenemos el ejemplo no muy lejano del CDS, que cambió la Alcaldía de Madrid por algunas otras cosas, por presencia en gobiernos regionales y presidencia de algún parlamento, y ahí acabó. Más valoraciones, en este caso, desde Ponferrada, desde la sede del Partido Socialista. Nos vamos con nuestra compañera Rebeca Rodil. Rebeca, buenas madrugadas ya. ¿Cuáles son las primeras valoraciones del candidato del PSOE, ganador de estas elecciones al Ayuntamiento de Ponferrada? Buenas noches. Pues efectivamente contentos aquí en Ponferrada, el Partido Socialista, porque consigue nueve concejales, gana tres con respecto a los anteriores comicios. El Partido Popular, en cambio, pierde uno y se queda con seis. Ahora es el momento de pensar en pactos, quizá, porque el Partido Socialista no lograría esa mayoría absoluta. Estoy con el ganador de esta noche, con Olegario Ramón, que es el candidato a la alcaldía por el PSOE. ¿Qué tal? Buenas noches. Enhorabuena. Buenas noches. Gracias. La verdad es que es una noche muy importante para el Partido Socialista en Ponferrada. Después de 24 años, logramos recuperar una mayoría en las elecciones municipales y la oportunidad real de recuperar el gobierno en esta ciudad y en estos pueblos. Es una noche feliz. Es una noche de homenaje a aquel alcalde, fallecido hace relativamente poco, que fue un ejemplo de honradez, que fue un ejemplo de transparencia, que fue un ejemplo de gestión a don Celso López-Gabela, que estoy seguro que esta noche, allá donde esté, estará pasando una gran noche. Pues muchísimas gracias por tus palabras. Esas son las palabras de Olegario Ramón, el candidato a la alcaldía de Ponferrada y vencedor de esta noche. Gracias, Rebeca. Gracias, compañera. Por supuesto, una noche bastante entretenida también en el Ayuntamiento de Ponferrada, donde ya ven, hay hasta siete grupos que van a tener representación en el consultorio, lo cual dice mucho de aquellos que se van a tener que empezar a poner de acuerdo, a sentar a negociar mayorías y, evidentemente, durante los próximos años van a tener que negociar mucho para sacar adelante todos los acuerdos necesarios. Ya falta poco para que demos por terminado el escrutinio, para que demos por terminado el recuento, pero aún quedan muchas valoraciones por hacer, aún quedan muchas voces por escuchar, aún queda mucha gente que tiene que dar explicaciones. Hay muchas explicaciones, Ernesto, ¿no? Sí, sí, yo creo que además esta es la noche de dar explicaciones. Hemos escuchado promesas, hemos atendido a los debates y ahora es la hora de escuchar las explicaciones. Eso es. No vamos a pedirles a los candidatos que nos digan qué camino van a seguir a partir de ahora, qué pactos se pueden cerrar a partir de mañana, pero, al igual que hemos escuchado antes a José Sarrión, al candidato de Castilla y León en marcha, a la presidencia de la Junta, anunciar que va a dimitir, anunciar su dimisión por esos pésimos resultados cosechados por su formación, pues, evidentemente, otros igual también tienen que dar alguna explicación similar y estoy pensando abiertamente en Pablo Fernández, en el candidato y líder regional de Podemos, porque los resultados para su formación han sido pésimos. Prácticamente el desaparecido del Parlamento Regional solo mantiene ese escaño de la procuradora burgalesa, Laura Domínguez. Alejandro, Pablo, es uno de los que más explicaciones va a tener que dar. Bueno, parece obvio, ¿no? En definitiva, Izquierda Unida no tenía un representante, lo ha perdido, pero ellos tenían 10 y han perdido 9. La derrota ha sido todavía en términos numéricos bastante superior. A mí la lectura que hago de las elecciones autonómicas es un poco el sentido centrista de la población de Castilla y León, ¿no? Una cierta moderación, quiere decir que han elegido los partidos más de centro, centro izquierda, centro derecha, ciudadanos, que también está un poco en esa línea, y sin embargo han quedado muy marginados los grupos más extremistas, ¿no? Tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, ¿no? Y luego, siguiendo con la metáfora futbolística de Pablo, decir solo que a veces no es lo mejor la cantidad de partidos, como dice Simeone, sino la calidad de los minutos, ¿eh? Y en este sentido sí que es verdad, como apuntaba Ernesto, que Ciudadanos va a decidir mucho. Bueno, explicaciones de Pablo Fernández, pero también, esperamos, explicaciones de Alfonso Fernández Mañoco, el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta, porque, según esos datos, los últimos datos del escrutinio, habría perdido hasta 12, 13, hasta, no sé, 11, 12 representantes respecto a las elecciones de 2015, ¿no? Lo cual significa una debacle bastante significativa por parte del Partido Popular en nuestra comunidad. ¿Qué esperáis? ¿Escuchar de esos líderes que todavía no han hablado a estas horas de la madrugada? Hombre, yo pediría a IGEA que fijase las líneas por donde se va a mover, no con quién va a pactar, porque obviamente puede escuchar y tendrá que escuchar a todos, pero tiene que decidir unas líneas, marcar qué es lo que hay, porque no se trata de cambiar, como ha dicho Ernesto, apoyos por sillones, sino creo que hay líneas en los programas, hay líneas de acción que son las que se tienen que poner. Perdona, quedamos con otro de los que pueden ser también triunfadores de la noche, nuestra compañera Elba Elvira, está con el candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Valladolid, con Óscar Puente. Eva, buenas noches, imagino que satisfacción, ¿no? En el alcalde de Valladolid, buenas noches. Buenas noches, pues claro que satisfacción, me preguntan desde los servicios centrales, ¿contentos? Sí, contentos, pero ya lo he dicho antes, cuando un partido como el Partido Socialista gana unas elecciones, eso es una responsabilidad, nosotros llevamos muchos años en esto, llevamos 140 años existiendo, y hemos nacido para esto, nacemos para cambiar la sociedad, y por tanto los resultados los aceptamos con el peso de la responsabilidad que implican, son cuatro años más de gestión, muy satisfechos por el apoyo, muy satisfechos por haber conseguido avanzar, y que nuestro trabajo haya sido reconocido, pero ya estamos pensando en la ciudad, y ya estamos pensando en gobernar. Pediste cuatro años y los vallisoletanos te los han dado. Sí, muy agradecido, de verdad, al apoyo que he tenido de esta ciudad, hemos crecido enormemente, 20.000, casi 22.000 votos más, casi 14 puntos más, hemos recortado, teníamos una diferencia con el PP de 20.000 votos, nos sacaba, y ahora le sacamos 10.000, por tanto el avance es muy importante, y eso lo que quiere decir es que la ciudadanía ha sabido reconocer el trabajo que hemos hecho, y bueno, pues ahora lo que tenemos es que tomar nota de estos cuatro años e intentar mejorar muchas cosas, porque hay mucho que mejorar en Valladolid, y estoy convencido de que vamos a ser capaces de hacerlo. Has dicho que este era un día histórico para el Partido Socialista. Sí, sin duda, desde 1987 el Partido Socialista no ganaba unas elecciones municipales en Valladolid, con todo lo que ganar implica, no es solo ser la fuerza más votada, lo he dicho muchas veces, es ser la fuerza más votada y tener la capacidad de gobernar, y las dos cosas las hemos conseguido, y son muchos años, son 32 años sin conseguirlo en Valladolid, y por esto he luchado muchísimo, llevo desde el año 2001 que me presentaron las primarias alcalde de Valladolid, persiguiendo este sueño, y bueno, pues trabajo muy duro todos los días para esto, y la verdad que en ese aspecto estoy muy satisfecho. ¿También momento de acordarse de Tomás Rodríguez Bolaños? Sí, me acordé de él mucho el viernes hoy, la verdad que estaba tan cansado, porque estoy muy cansado y llevo muchas horas de pie, ha sido mucha la tensión, y me he olvidado de mencionar a todos los compañeros que nos faltan hoy, y bueno, pues el más significativo sin ninguna duda en Valladolid es Tomás Rodríguez Bolaños, lo dije el otro día, quería dedicarle un gran triunfo, y creo que puedo hacerlo hoy, y bueno, pues donde esté, pues que reciba este triunfo maravilloso. Muchísimas gracias, Óscar, por atendernos en directo, y esto es todo, satisfecho, pero también con una gran responsabilidad sobre las espaldas. Gracias, Eva Elvira, buenas noches, y en directo nos vamos ya hasta Salamanca, hasta el hotel, donde está siguiendo esta noche electoral el candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañoco, le escuchamos, interviene en estos momentos. Quiero agradecer también a las fuerzas de seguridad del Estado, a todos los que han participado en la organización, en el operativo electoral, agradecer a los presidentes de mesa, a los vocales, a los vocales, a todos los interventores, muy especialmente a los interventores y apoderados del Partido Popular, casi 6.000 interventores a lo largo y ancho de la geografía de Castilla y León, que se han entregado en esa labor de vigilancia, de control en todos los colegios electorales. Muchas gracias a todos por ese esfuerzo. Quiero agradecer a las distintas direcciones provinciales, las nueve direcciones provinciales, y en especial, o en su nombre, al presidente provincial del Partido Popular de Salamanca, a Javier Iglesias, a todos los miembros del Partido Popular de Salamanca, muchas gracias, como siempre, por estar aquí, por estar a nuestro lado, y por vuestro esfuerzo. Quiero agradecer también a todos los candidatos, a las alcaldías del Partido Popular, y en nombre de todos ellos, al que estamos convencidos, que ha ganado las elecciones, y estamos convencidos, que va a ser el futuro alcalde de la ciudad de Salamanca, Carlos García Carvalho. El Partido Popular ha obtenido un buen resultado, mejorando los resultados de hace un mes. Obtuvimos en las elecciones generales 26%, 10 puntos por encima de lo que obtuvimos en su momento a nivel nacional. El Partido Popular en las elecciones europeas hemos obtenido el 30%, y quiero expresar que se han obtenido a nivel municipal el 34,8% y hemos sido el partido más votado en las siguientes provincias, Salamanca, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia. A nivel autonómico, el resultado del Partido Popular ha obtenido el 31,7%, 5 puntos más que hace un mes. Hemos sido capaces de crecer con respecto a las elecciones generales, aunque es verdad, ya lo he dicho, no ha sido suficiente para ganar las elecciones. Con todos estos datos, el Partido Popular de Castilla y León ha aguantado muy bien la bajada generalizada que hemos obtenido, que se ha producido en toda España. Comenzó hace un mes con los resultados de las elecciones generales. Ahora hay que interpretar adecuadamente lo que han decidido las personas de Castilla y León. A ellos nos debemos. ¿Y qué han decidido? Han decidido que las fuerzas políticas con representación en las Cortes de Castilla y León pactemos, y eso es a lo que me dispongo desde este mismo momento. Si sumamos los votos del centro derecha regional, hemos obtenido lo que se entiende por una mayoría de ciudadanos que quieren que el Gobierno de Castilla y León tenga precisamente esa orientación, y eso es lo que voy a hacer a partir de este momento. Mañana mismo comenzaré un proceso de diálogo con las fuerzas políticas y explorar las distintas opciones. Quiero anunciar que mi intención como presidente regional del Partido Popular de Castilla y León es, como digo, iniciar ese proceso de diálogo con representación para conseguir el mandato de las personas de Castilla y León. Un Gobierno moderado de orientación de centro derecha que siga por la senda del crecimiento económico, de la creación de empleo, de la defensa de los servicios públicos y un compromiso irrenunciable con el mundo rural. Esto es lo que nos han encargado las mujeres y los hombres de Castilla y León y desde este mismo momento es a lo que nos disponemos desde el Partido Popular de Castilla y León. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a las personas que han confiado en el Partido Popular y estoy convencido que seremos capaces de alcanzar ese Gobierno moderado de orientación de centro derecha por quien ha obtenido la mayor representación de escaños y de votos en el centro derecha de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias a todos y que haya buena noche para todos. Agradecimiento especial a los medios de comunicación. Muchas gracias. Bueno, pues esas son las palabras, las declaraciones de Alfonso Fernández de Mañoco. Pausa para la publicidad. Enseguida las valoramos. Hasta ahora. ¡Gracias!